El estado de Huayco ingresó en el kilómetro 80 de la vía que une Arequipa y Puno a la altura del distrito de Illura. Este desastre natural bloqueó ambas vías de la carretera y dejó varados a los vehículos que transitaban por ese sector. Personal policial de carreteras de la región de Arequipa llegó hasta el lugar para poder regularizar la circulación y brindar el apoyo necesario a los afectados.